Música Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agachate! Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y... bueno Han pasado un par de días o tres desde que Dejé el capitulo Liniyu aquí Vale, no sé dónde estoy Ahora mismo, no sabría llegar a mi casa Y... Y no me ha colocado aquí Creo que estaba buscando Preston, ¿verdad? Sí, estaba buscando Preston porque no llevo Y... necesito Preston con el comer No tanto diamante Para hacerme un pico porque Ya Chinchetto se ha encargado De hacerse un... Un portalete Vale, que lo sé yo Porque ha muerto... ya murió en el Nether Entonces... Bueno, no lo he dicho, estamos en el En el reto hardcore No voy a gritarlo hoy, hoy no lo grito Así que yo lo gritaré Os avisaré con tiempo si lo grito A ver... ¿En qué nivel estamos, por cierto? Nivel 39 Tengo que bajar bastante más para encontrar Preston He cogido carboncete, ¿no? Tengo madera Perfecto, perfecto A ver si tengo más suerte esta vez con la cueva Ya sabéis que llevo aquí unos capituletes Mmm... Bastante... Lo que viene siendo jodido Y... a ver... Bueno, os habéis dicho varios, varias personas Eh... Varias lebrelete A los dos, ¿vale? Que nos hagamos un cementerio común Bueno, lo que vamos a hacer es hacernos un cementerio En el mismo sitio, ¿vale? Más o menos No sé si va a ser común o no De hecho, yo debería ir a... A ver a Chincheto Eh... Más pronto que tarde Vamos a acercarnos a su... A su guarida Espero que no me mate Entonces... Entonces, bueno... Ah, bueno, otros también nos estáis diciendo Que... Claro, que así no vale Porque igual vemos los vídeos el uno y el otro No... Una de las normas... Mmm... Ya lo pone en las descripciones Pero bueno, como... Yo sé que a vosotros... No a todos Pero hay algunos que no les gusta leer la descripción No sé por qué razón A lo mejor no les gusta el tipo de letra que pone Youtube O yo que sé Bueno, el caso es que no sé la descripción Y... Eh... Una de las normas que hemos puesto La norma ptpórica Es... Que... Mmm... No vamos a ver el capítulo del otro ¿Vale? Porque así... Oye, tiene... Tiene bastante más emoción Añadiremos los capítulos a la lista de reproducción correspondiente Y... Y yo le daré el me gusta correspondiente a Chinchetto ¿Vale? Porque el capítulo sé que me va a gustar Si viene de Chinchetto es bueno ¡¡¡Quieto!!! Vale Vamos a ver qué cojones pasa aquí eso es Bueno, pues lo dicho Yo le daré el me gusta correspondiente Y tolpes Kamen Y lo añadiré a la lista de reproducción Correspondida Pero No voy a ver el capítulo Sería un poco absurdo, ¿no? O sea, ver lo que hace él Sería como dar... ¡Anda! Sería como si yo tuviera una ventaja Que en realidad no quiero tener Es mejor así En plan sorpresas Oro, bueno El oro es una puta mierda Yo lo único que quiero es Preston En cantidades industriales, ¿vale? Porque tengo ganas de... De hacerle Bueno, primero tengo ganas de hacerme una sala escondida Para mis baúles, ¿vale? Porque eso es bastante importante Esconder... El tema baulístico ¿No? Y dejarle a Chinchetto una trampa Con un baúl Que contenga nada O sea... No me falta que contenga nada O algo, una cosa solo para poder hacerle una trampa Cuando venga a robarme Pues reventarle lo que viene siendo... El objeto Vale, esta cueva es bastante grande Es más grande de lo que yo me esperaba Bien, me va a tocar salir de aquí Ehm... Cavando hacia arriba Porque es que no me acuerdo del camino Lebreletes ¡No me acuerdo! No sé dónde está Vale, me estoy metiendo por aquí Bah... Vale Algo me iba a decir que eso no moraba ahí Vamos hacia arriba A ver si no me tira nadie Pero me gustaría morir más O sea, el que tiene que morir es él ¿Vale? No yo Yo tengo que sobrevivir ¡Eh! ¡Quietor! ¡Joder, macho! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Madre mía, qué cueva! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver Muere, 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 muere Tú fuera, 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 fuera Y tú también Ya está ¡Quietor! Vale, esta cueva Mola, mola mucho ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Déjame darte, coño! Anda, aquí hay una entrocha Por eso es que Chincheta ha venido por aquí Porque esa niña no me ha puesto aquí O a lo mejor si he sido yo Ay, no lo sé A ver Pff, madre mía Yerramen El hierro siempre lo voy a ir cogiendo, ¿vale? Por el tema este Oye, en serio, tío Necesito salir de este capítulo Con... Con algo Con algo de Preston Estuvimos hablando el otro día Chincheto y yo, ¿vale? Porque, claro Los capítulos en la mina Yo sé que mucha emoción No tienen ¿Vale? Aunque es necesario ¡Ay! ¡He visto Preston! ¡He visto Preston! ¿Dónde está el que me está disparando? ¡Me cago en tu vieja! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, morcillo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Coca-Cola Manzana Azada Eh, carne Por el poder de Grayskull He visto Preston Vale, a ver Os cuento Os cuento Que estaba yo Con mis cosas Eh... Hablé con Chincheto El otro día Estuvimos hablando los dos ¿No? Del reto hardcore Que pa' aquí Que pa' allá Que eres un bolcillo Que no Que tú más Y... Y estuvimos pensando El... Estas cosas de minería ¿No? Hacerlas sin grabar Pero claro Mmm... Siendo hardcore ¡Madre mía! ¡Madre mía que de Preston! ¡Oh! ¡Qué locura! Por fin, por fin Algo Algo de... De luz en... ¡Hola! Toma ya Yermelaldoide Bueno, el caso Eh... Hay que grabar Hay que grabar esto Hay que grabar Yo sé que es un poco rollo Para vosotros Sobre todo El tema de que... A ver Estoy buscando Preston Aún no tengo No le digáis nada ¿Vale? Que he encontrado a Preston Porque si no Eh... Él sabe ya Que... Que tiene que tener cuidado Al venir Yo... No voy a tener Preston ¿Vale? Nunca jamás Pero... ¡Ahí va! Otra esmeralda Que no vale para nada Venga, vamos ahí Solo quiero Preston Coño Bueno, vale para comerciar Con Chinchetto Y con Aldeano Si me encuentro ¿Verdad? Bueno, el caso Es que es eso No quiero que él sepa Mucho Tampoco, ¿no? Que tengo aquí... Que he encontrado ya a Preston Pues claro ¡Ahí va! ¡Ahí va más! ¡Ahí! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Perraca! Tú ven aquí Ven aquí, ven aquí Vamos a hablar tú y yo De una cosa Se llama espada ¿Ves? Y... Te pincha A ver ¡Ah! Más Preston acá ¡Ah! ¡Pum, pum, pum, pum! Su puta madre, tío Hay un Enderman ¿Me la juego? ¿O no me la juego? Madre mía Me va a romper el pico ¡Hola, zombi! ¡Toma más Preston! ¡Yeah! ¡Hor! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¡Uh! Más por allí A ver A ver, chicos A ver No quiero problemas Solo quiero mi Preston Y me voy Esto es así Esto es así ¿Que no os he traído el pago? No os lo he traído Solo quiero mi Preston Madre mía Mirad cuánta, macho Cómo mola Es que con esto Con esto ya puedo empezar a hacer algo ¿Sabéis? Es que si no Ahí va Ah, tengo otro Un stack Un stack y pico Es una puerta oculta Me la hago con nada Pero, claro Necesito bastante Porque Oye Que ya podemos hacer A ver un segundo Ven que te voy a decir una cosa Enderman Desde aquí Desde aquí No me voy a hacer nada ¿Verdad? ¡Olé! ¡Toma, perla! ¡Yeah! Vale Ay, había más Preston allí Ay, me había tantela ¡Qué loca! Me voy a tener que hacer otra espada Todo apunta Que voy a tener que hacer otra espada Pero bueno, no pasa nada Yo me la hago Y ya está El oro viene bien Porque yo sé que chincheto Al ser un gumbios Le ha podido intercambiar Aunque no valga para nada Pero sé que él va a querer ¡Oh! Casi me mata Venga, vamos a tope Un poquito más de Preston ¡No, no, no! Cago en Vale, a ver si hay más por aquí Voy a acabar un poquito más Es que el diamante me da igual Es que os lo juro Me da igual si no encuentro diamante Solo necesito encontrar Preston Si encuentro Preston Le quito el diamante a chincheto Eso es así ¿Sabéis, no? A lo que muera en la primera trampa mía Me lo llevo Además creo Creo que le voy a hacer una trampa de sofoco ¿Sabéis, no? Uno, dos Yo creo que le voy a hacer una trampa de sofoco ¿Sabes? Con un baulete La primera trampa que le voy a hacer es sofocándole Pero no se lo digáis, ¿eh? No seáis morcillos Además Se lo voy a dejar bien fácil Espero que no sea tan tontaco De venir a mi casa Cargado con las armaduras y todo eso Espero que venga Vamos, espero que sea tan tontaco De venir así Porque si no No vamos a hacer nada Si viene sin nada ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si voy a verle Ir sin absolutamente nada Vale Un poquito más de hierro Que el hierro sí que me va a venir bien Para comerciar con él A ver Yo sé que él no anda muy Muy sobrado de hierro Vamos a ver si encontramos un poquito más de Preston por aquí Vale Bueno, pues eso Decidimos Decidimos grabar todo Todo aquí Porque si no No puede ser Los letes No puede ser Luego decir que usamos el creativo Que no sé cuántos Que tal Y oye No es la intención Que esto no es mundo chiquito Que una cosa Es que usemos el creativo En mundo chiquito Pero aquí Estamos compitiendo los dos Y No sé él Pero yo Me lo tomo en serio No tan en serio Como para llegar a discutir Por supuesto Porque somos amiguetes Pero Eh Pero oye Que es una competición Al fin y al cabo A ver quién Sobrevive mejor O muere menos veces O no sé Parece que me echa de menos Así que Voy a hablar con el momentico Voy a decir A ver Un segundo Voy a subirme al mismo canal De TeamSpeak Y vamos a ver Qué pasa aquí Chincheto ¿Qué pasa? ¿Que no vienes o qué? Escúchame Dos cosas Estoy perdido ¿Vale? Sí Y estoy buscando Preston Tío Que no encuentro nada Es que no encuentro nada De Preston Tío Y Necesito algo de Preston Ya sabes tú O sea Aunque solo sea para satisfacer Mis necesidades más oscuras Yo necesito Preston Oye He visto Tu casa Me gusta ¿Cómo que has visto mi casa? Eh Súper chulazo ¿Qué has hecho en mi casa cabrón? Nada Nada En tu casa no has hecho absolutamente nada Don Nacho No me lo has robado ¿no? No Por favor Tío Es un señor Sí Sí Es un señor Pero tienes el gen gumio ¿Sabes? Gumio El gumio gen El gumius gen ¿Sabes? Que es como el plugin ese que tenemos en mundo chiquito ¿Vale? Pero O sea Yo me fío de ti Pero vamos Espera Espera Que estoy en problemas Un momento Vale ya Si tú me dices que no tal Oye Les he explicado a mis lebreles ¡Uh! Sí Diamante Que les he explicado a mis lebreles Que Vete a tomar por culo Chaval Deja de vacilar Aquí no vengas Eh Diamante No sé qué Ya Que estuvimos hablando Que la minería A lo mejor no grabarla O lo que sea Pero que sí Que al final llegamos a la conclusión Que hay que grabarla Que sí Es el reto Sí Porque si no Luego Se pueden levantar Susceptibilidades En plan Ah Se ha visto el creativo Efectivamente Ya he dicho Que esto no es un mundo chiquito Que es una competición Y que Una competición Competición Diversión ¿Vale? Y que bueno Que no Oye Tu casa preciosa Tu casa preciosa Chinchetto Vete a la mierda Es una casa Super bonita He visto que tienes ahí Muchísima riqueza de detalles Es una puta mierda de casa Chinchetto No, no Muchísima riqueza de detalles Oye ¿Sabes lo que está haciendo Tonacho Sin ti? ¿Qué? La trampa ¿Qué trampa? ¿Cómo no vienes? Ah La trampa de De bichos Sí, sí, sí Vale ¿Pero cómo lo estás haciendo Si no hay Preston Chinchetto? Lo estás haciendo Te lo ha hecho Lo que ha matado Tuve Hasta que me queme Ah, sí Sí, lo puedo decir Porque esto ya ha pasado Me queme Acuérdate ¿Y ya no tienes Preston ¿Y diamante tampoco tienes? ¿O qué? La perdí Sí, diamante No, no Diamante Espérate Te digo No, tengo 5 emeraldas Ajá Vale, vale ¿Qué te parece? No, no Me parece Me parece bastante Apetepórico Chinchetto Tu casa Enmeraldas Chulísima Enmeraldas tengo 4 O sea que no me vaciles Tampoco mucho Tengo 5 emeraldas Chaval Tengo 3 piscinas Tengo 3 piscinas ¿Cuánto hierro tienes? Depende ¿Antes o después de ir a tu casa? Hijo de puta Tío Me has robado ¿En serio me has robado hierro? Que no Te he robado Hombre No te voy a robar Tonacho ¿Qué somos ahora? Titanaco ¿Y para robarnos o qué? Chinchetto Es mi hierro Hijo de puta Que no estaba Que es que estoy perdido ¿Sabes? Que no Te he robado Escúchame Quedan 5 minutos de capitulo Aquí está Perfecto Perfecto Madre mía Tonacho Madre mía Qué orientación ¿Qué pasa? A ver Estas tienen que caer por aquí Y las tengo que mandar por aquí Con agua El tío Se está haciendo la trampa al solo Sí, sí, sí A ver Escucha Lo estoy empezando Porque sé que hay mucho que romper Y no Oye, por cierto Chinchetto Si te viste Ahora ya lo puedo decir Porque ya lo he publicado Pero si te viste Bueno, ahora no lo has visto Pero hoy Hoy no O sea Cuando se emita este capítulo No Pero he publicado Bueno, he publicado un tutorial extensísimo De spawners De dungeons Yo todavía no lo he visto No lo has visto Pero lo verás esta tarde O sea En el pasado en el que estamos grabando Lo verás esta tarde Madre mía No me entero Pero sí Lo veré Sí, lo verás Lo verás Se está a punto de gastarme el pico de hierro Chinchetto Y no me he encontrado nada ¿Sabes, no? A ver, a ver A ver cómo hago yo esto, tío Porque quiero mandar a la O sea Sé que hay que poner agua Mandarlos para allá Mandarlos para acá Hacer un Un teque hueque Pero O sea Yo estoy en ello ¿Cuántas emeralas tenías? Cinco Tengo cinco piscinas Como yo A ver El de arañas Anda, peluche Qué cabrón El de arañas de momento Lo voy a dejar iluminado ¿Sabes? Porque Que estoy rompiendo la parte de abajo Madre mía, Tonacho Si me vieras ahora mismo Estaría súper orgulloso de mí, tío Sí, lo estás haciendo bien Ahora mismo, Tonacho Estaría súper orgulloso Me estoy rompiendo por debajo Perfectamente Cuando Vaya Cuando vaya yo Y lo veamos juntas Que seguramente ya será En el próximo capítulo, ¿vale? Cuando vaya a hacerte una visita Eh Ah, que no vienes hoy al final Es que no lo sé No lo sé ¡Onda! Mira, me he encontrado un poquito más de diamante ¿Qué te parece? A pete, púrico Bueno Dos talantelas que vienen a decirme hola, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué hija de puta! A ver Bueno, bueno A ver, chicheto Me vuelvo mi cubil Vale, ahí abajo Te debo una tumba, tío Yo no me la he hecho, joder Oye, pues hazte la, tío Hazte la, tío Hazte la porque Es que estoy rompiendo lo del spawn aquí épicamente Olvidarse no se nos va a olvidar A mí por lo menos Sé que has muerto No, 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 no Lo sé, lo sé Has muerto solo una vez, ¿no? Sí Sí, 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 sí Por favor, eh A ver si me está escondiendo algo ¿No tienes nada que contarme, eh? Chincheto Chincheto Eh, no Tonacho Vale Chincheto Que no hay preston Chincheto Que no hay preston Eh, yo te doy mis esmeraldas Ha cambiado todo tu preston Eh, ¿para qué? Chincheto A mí la preston Ya es esto Aunque sea para acumularlo en un baúl Me mola Uy Esto es el 9 Pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pues aquí ¿Sabes o no? Chincheto Más o menos, Tonacho Más o menos, Tonacho La trampa no va mal Voy a hacer una prueba Super épico, tío Ten cuidado con las pruebas Escucha Que me siento súper orgulloso, tío De mí mismo Qué bien Ahora la veré yo y diré ¡Esto está mal! ¡Mal! ¡Esto no vale! Joder, que el de verano me está encontrando chincheto Escúchame una cosica ¿Qué? He puesto He puesto 9 de... He puesto un huevo Escúchame, Tonacho He puesto 9 bloques Y el El décimo No tiene agua ¿Vale? Si quito el décimo La araña que para abajo Sí Vale Entonces esto Tengo que dejarlo Bueno, Chincheto Voy a salir de esta cueva, tío Voy a salir de esta cueva Porque se me acaba el tiempo Quedan 30 segundos De capítulo aproximadamente Vale, perfecto ¿30 segundos? No me jodas A mí me quedan 30, sí Eso pone en mi clorotrífero Sí, 30 me pone a mí también Y voy a tirar para arriba Voy a tenerme que hacer un pico de piedra Para salir de aquí Tío, súper triste Ah, perfecto Perfecto, perfecto No, va muy bien Va muy bien Te veo Va muy bien, Tonacho Súper triste, Chinchetín Y sabes lo peor Que es que no sé dónde estoy Aunque salga Creo que no voy a saber dónde estoy Qué mal Aquí Aquí Nueve Aquí Y aquí Bueno, pues justo Se me acaba el pico Y se acaba el tiempo Vale, perfecto Bueno, yo me voy a quedar aquí Madre mía, qué miedo me está dando Voy a meterme aquí dentro Yo en el siguiente capítulo salgo de aquí Y lo primero que hago, Chinchetto Es ir a mi casa Ir a verme, ir a verme, ¿no? Sí, pero primero voy a mi casa Dejo mis cosas Y luego voy a verte para hacer Tenemos que construir Deja muchas cositas, Tonacho Deja muchas cositas ¿Para qué? ¿Para que luego me las quites tú? Para mi siguiente visita Vale, vale, no te preocupes Voy a dejarte un cofre Especialmente para ti, Chinchetto Vale, vale Bueno, pues hala Que le hay un poquito de comentar Solo para ti Pasad por el canal de Tonacho Pasad por el canal de Tonacho A ver qué ha hecho Y luego, si queréis Volvéis por aquí de nuevo Claro Nos vemos en el siguiente vídeo Sí, yo también Hasta luego, lebrantes Un abrazo Adiós, peluchetes Adiós Suscríbete Chinchetto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chinchetto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yi! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias!